Por los constantes actos delictivos y criminales que se han presentado en La Heroica, el cabildante de la bancada Cambio Radical Antonio Salínguerra propuso militarizar a Cartagena, puesto que la Policía Nacional no está proporcionando los resultados que los cartageneros esperan. La propuesta de pensar en militarizar de manera preventiva a algunos sectores donde se han aumentado los índices de criminalidad sería una propuesta para el alcalde mayor. De tal manera que hoy estamos socializando esa temática con el objeto de que sea estudiado por el comandante hoy de la policía, que es el alcalde mayor, el cual tiene una gran responsabilidad con la ciudad de bajar estos altos índices de criminalidad y devolverle la fe y la tranquilidad a los cartageneros. Asimismo, manifestó que el mayor detonante de estos actos delictivos se debe a la carencia de valores y que el Estado ha dejado huérfanos a varias comunidades no solo de Cartagena, sino del país, donde las posibilidades de crecimiento y laborales son escasas. También se refirió a la inversión del dinero de la actual administración, de la cual no se ha invertido mucho en la parte social. Soy el alcalde donde debe hacer más inversión en lo social, donde de pronto hoy se están gastando muchos dineros, muchos recursos, miles de millones de pesos en pavimentaciones, en obras de infraestructura, pero poca inversión en la gente. Y por otra parte, mayor actividad preventiva de parte de la Policía Nacional, por parte igualmente de los sistemas de inteligencia de nuestra ciudad, que hoy desafortunadamente los sistemas de inteligencia de nuestra ciudad no están dando resultados para prevenir el delito. No estamos hablando de después del delito. Después que ocurrió el homicidio, pues lo que toca es hacer el levantamiento del cadáver. Después que ocurrió la extorsión, lo que hay es que salir de pronto a buscar quiénes son los autores, los victimarios. Pero entonces los sistemas de inteligencia deben ser puestos para prevenir el delito. Y es lo que la Policía Nacional hoy está fallando. Finalmente agregó que es de suma importancia la ejecución de la propuesta, puesto que años atrás los delincuentes y maleantes que hacían sus fechorías no eran oriundos de la ciudad, sino de otros departamentos. Y que lastimosamente hoy Cartagena sí cuenta con escuelas de formación en sicariato.